... Policía, abra la puerta. Policía, abra la puerta, ahora la derribaremos. Policía, ¡Azuelo! ¡Azuelo! ¡Policía! ¡Azuelo! 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 Solo tienes que escuchar, ¿has oído? Pongan las manos para atrás. ¡Azuelo! ¡Azuelo! ¡Abre, policía! ¡Abre! ¡Abre si no tenemos que tirar la puerta! ¡Abre! ¿Cómo? ¡Que abraos! ¡Tenemos que tirar la puerta! ¡Abre ya! ¡Azuelo! ¡Buenos días! ¿Quién hay en el piso? ¡Buenos días! ¿Quién hay en el piso? ¿Quién hay en el piso? ¿Quién hay más? ¡No! 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 ベ Gracias.